Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y es que en esta ocasión tenemos algo que no hacíamos hace demasiado tiempo, un unboxing de 25 sobres de cartas o figuritas, bueno, figuritas, de la Copa América. Fá, tanto tiempo pasó que ya ni me acuerdo. Y hay tanto, mirá que están como pegadas. Pero bueno, vamos a intentar que esto no dure una eternidad. A ver, ¿qué estamos buscando? Básicamente figuritas de Argentina o extra stickers. Ya conseguimos a Messi, así que tampoco es que esperemos gran cosa. Tenemos a Guillermo Soto de Chile, tenemos a Cone de Canadá, tenemos al colombiano James Rodríguez y a Carlos Grueso. Para cerrar este sobre tenemos a Cavallini. Primer sobre normalito, para no decir que fue un fiasco. Bueno, James Rodríguez es un buen jugador, pero bueno. Vamos con otro sobre esperando el escudo de Bolivia, un bonito escudo la verdad. Tenemos a Las Vegas, creo que ya lo tenía esa ciudad. Tenemos de Panamá Andrade, tenemos a Quinteros y por último tenemos a Junior Alonso en este segundo sobre. Obviamente puse a Kero para que tape el logo de Adidas, pero el logo de Adidas es gigante en esta camiseta. A ver, tenemos a la selección de Jamaica, tenemos a la mitad de Maradona que creo que ya la teníamos, a alguien de Trinidad y Tobago, tenemos a David, tenemos a García de Trinidad y Tobago y a Mariapa de Jamaica que está horrendamente centrado. A ver Panini si te pone las pilas con eso. Ok, sigamos con este unboxing. No están saliendo figuritas brillantes. Tenemos a McCown de Venezuela, de México tenemos a Irwin Lozano, tenemos de Costa Rica a Contreras, tenemos de Perú a Lavadula y tenemos a Chávez de Ecuador. Están todos pegados los sobre... Bueno, hay humedad en Buenos Aires, así que... Bueno, eso. Si ven los códigos y los pueden usar, úsenlos, yo no tengo problema, no uso los códigos. Tenemos a Rojas de Paraguay, tenemos a la mitad de Escafuno. Se me fue el nombre, ¿vieron? Cuando estás grabando y se te va el nombre y después decís que boludo que fui, como no lo reconocí al jugador. Tenemos a la selección de Ecuador, de Trinidad y Tobago tenemos a Viguet, vamos a llenar Trinidad y Tobago y tenemos a Carlos Roca de Bolivia. A ver, hasta ahora el unboxing está siendo malo, para no decir otra cosa. No está saliendo nada interesante. Ni siquiera extra stickers. Bueno, es difícil que te salga un extra sticker. Tenemos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿vieron? Un escudo. Tenemos a Robert Rojas, a Graterol de Venezuela. Tenemos a Soteldo y a Horvath de United States of America. Bueno, dos brillantes. Va queriendo la cosa. Lo ideal sería que argentinos, que nos salgan argentinos. Ya ni sé hablar. Tenemos a Vizcarra de Bolivia. Tenemos a Rimm de United States. Tenemos a la selección de Venezuela. De Trinidad y Tobago a Phillips y a Lambert de Jamaica. Que parece que Panini se ensañó con los jugadores de Jamaica. Que todos tienen el borde horriblemente centrado. Me metí el D. Si alguien no sabe, estoy grabando esto a las 7 de la mañana. Tenemos a Matías Rojas. Tenemos de Colombia a su queridísima selección. Tenemos a Kusevich de Chile. Tenemos a Richards. Y tenemos a Rodríguez. Ok, seguimos. Racha sin argentinos. Y brillante. Bueno. Para qué hablar, ¿no? Para qué hablar. Tenemos de Uruguay a Valverde. Creo que es el primer uruguayo que nos sale. Tenemos a Claudio Bravo de Chile. Tenemos a El Brazo de Maradona. Que completa el mosaico. A Villa Santi de Paraguay. Y a Ener Valencia de Ecuador. Perdí práctica. Se nota que perdí práctica porque me está costando abrir los sobres. Bueno, también influye que haya una media horrenda. Tenemos el escudo de... Bueno. Ya vieron todo. Tenemos a Abrego de Bolivia. Tenemos a Shao de Trinidad y Tobago. Y tenemos el escudo de Canadá. Tenemos de Paraguay a Sánchez. Y de México a César Montes. Gente... Sabiendo que te pueden salir extra stickers. Y que es un sticker más por sobre. ¿Ustedes confían en los vendedores? Porque, a ver, si pesas los sobres, el que tiene el extra sticker va a ser un poquito más pesado. Tenemos a Santiago Jiménez. Tenemos a Ojeda. Tenemos a un uruguayo que es Pelistri. Tenemos a Sornosa. Y tenemos a un argentino que es repetido que es Nahuel Molina. Lo que me refiero es... O lo que estaba hablando recién era... Si... Yo soy vendedor de figuritas. Y peso los sobres para quedarme con los extra stickers. Es algo que tranquilamente se puede hacer, ¿no? No sé. No sé. Cosas midas. Tenemos a Alizandro Martínez, que también ya nos había salido. Tenemos a Henry Baca, de Bolivia. Tenemos a Varela, de Uruguay. El USA14, que es McKinney. Y a Uriel Antuna. Falta que nos salga Messi. Y sería más o menos lo que nos salió el unboxing pasado. Que lo grabé en short. No en video, porque tenía fiaca ese día. Miren qué escudo nos sale. Es el de Costa Rica. Tenemos de México a Raúl Jiménez. Creo que es la tercera vez que sale. Ahora buscó de Uruguay. Tenemos a Andy Polo, de Perú. Y tenemos a Ben Brereton, de Chile. Que creo que no lo convocaron. Para estos amistosos. Sé que había una pequeña polémica. Pero bueno. Cosas que pasan y pasadas que pasan. Este, miren, es Armani. No me hace así, Panini, que ordenás mal los sobres. Félix Torres. Tenemos a Lapadula. Tenemos a Acosta. Y por último a Barticciotto. Después de Armani, ¿quién me había salido? En un par de sobres me tendría que salir Messi. Si sale Messi, ya sabemos que Panini ordena las figuritas como les canta el culo. Tenemos a Pacho. Tenemos a Nicolás González. El primer argentino que no sale primero. Tenemos a Palma. Tenemos a... A ver si se enfoca a Méndez. Tenemos a... La Ariea. La Ariea nos había salido en el álbum del Mundial, ¿no? Me acuerdo el apellido. Siete minutos ya. Tenemos al cuatro de Canadá. Que es Crepell. Tenemos de México a Romo. Tenemos a Black Man de Panamá. A la Argentina 16, que es Alexis McAllister. Horriblemente centrada. Y a Arboleda. Bueno. Empezaron a salir argentinos. Otro más, mira. El 22. Yo lo estoy mirando. ¿Quién será? El 22 es... Lautaro Martínez. Bueno, coincidieron con su número. Che, tiene cara de que está disociando. Tenemos de México a Sánchez. Si se quiere enfocar. Tenemos a Steven. El escudo de Jamaica. Hermoso. Y a Paulo Díaz de Chile. A ver. ¿Qué buscamos? Básicamente. Cambiemos un poco la suerte. Buscamos. El escudo de Argentina. De ser posible. Y bueno. Si sale Messi de nuevo. Uno no le va a decir que no, ¿viste? Tenemos. Tenemos a Gary Medel. Tenemos a Ezequiel Palacios. Tenemos de Colombia al 16 que es Lerma. Tenemos a Mena. Y tenemos a el argentino Julián Álvarez. Y bueno. Me había dejado un par de sobres en la mesa. No sé para qué. Que no nos están saliendo stickers especiales. Tenemos a Pineda. Ah, y tampoco históricos. Pablo Guerrero ya nos había tocado. Tenemos a Uruguay 21 que es Darwin Núñez. Tenemos a Callens. Y tenemos a la selección boliviana. Estos sobres los había apartado antes de que me empezaron a tocar. Miren. Hay una brillante. ¿Será un extra sticker? No. Es un escudo. Esto es de Honduras. No. No. ¿Qué es? Austin, Texas. Tenemos el escudo de Trinidad y Tobago. Muy bonito. Tenemos a alguien de Trinidad y Tobago. A Hackshall. Tenemos a Olivera y a Pulisic de Estados Unidos. Estoy un poco resfriado. Por eso respiro raro. Aviso. Porque parece que me estoy ahogando. Que puede ser también, ¿no? Quien dice que no. Tenemos a Navarro de Venezuela. ¿Se dan cuenta que las figuritas de Venezuela como que están en primerísimo primer plano? A Piqueres. A Usa 12 que es Adams. A Serginio Dest de Estados Unidos. Y a la selección de Perú. Ok. Ok. Quedan 5 sobres. Por suerte. O por desgracia. No sé. Bueno. A ver. Tenemos a Machís. A Luis Suárez. De Uruguay. Buena figurita. Tenemos a Jones. Tenemos a Turner. Y tenemos a... José Martínez. Ok. Últimos 3 sobres. Últimas 3 posibilidades de que nos toque Messi. El escudo de la selección argentina. O un extra sticker también estaría bueno. Como por lo menos para decir... Como por lo menos para decir... No. Malagón de México. Tenemos al motorcito Rodrigo de Paul de Argentina. Tenemos a Aníbal Godoy de Panamá. Tenemos a Juárez de México. Y tenemos a Leal de Costa Rica. A ver. Ahí salió otro argentino. Bien. Estábamos de buena racha. El Argentina 6. Que es el Cuti Romero. Ah. Ya lo tenía. Pero los argentinos se pueden cambiar. Por lo menos. Tenemos de Chile. Esta foto también es rara. ¿No? Alexander Aravena. Tenemos de Honduras. A Edwin Rodríguez. El Uruguay 7. Que es Cáceres. Y Hernán Galíndez de Ecuador. Vamos con el último sobre. Vamos con el último sobre. Se acabó lo que se daba. Creo que nos vamos sin argentinos. Pero tenemos de Uruguay el 12. Que es Ugarte. Tenemos a Ángel de Venezuela. Tenemos al 16 de Venezuela. Que es Bello. Tenemos a Bejarano. Y cerramos con Alderete de Paraguay. Un unboxing raro. Tampoco se esperaba encontrar. Buscamos en especial. La figurita del escudo de la selección. Un extra sticker. Hubiese estado bueno. Y quizás a Messi. Para tenerlo repetido. Pero más que eso. Espero que les haya gustado. Si es así. Denle like, comenten, compartan. Y suscríbanse para más videos así. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y no me olvido de que esto es un sticker. Mirá como se habla. El año pasado era humo de plástico. Infinita decepción. ¿No podía haber sido un parche de tela? ¿No podía haber sido un parche de tela?